Estas jornadas son las número 25, así que estamos de festejo. Alto festejo en la Sociedad de Biología de Córdoba. Son dos días, jueves 18 y viernes 19. Las actividades se van a desarrollar en el aula mayor. Tenemos cinco simposios. Y la conferencia Ábalos, que es la conferencia de una de las que distingue la sociedad. Y también la conferencia de clausura el viernes a la tarde. En el hall del pabellón 4, ahí va a ser la presentación de los trabajos en formato de póster. Se harán presentaciones de avances, tanto en la parte de investigación como en la parte de educación. Y de comunicación de la ciencia. Y bueno, aspiramos a que los jóvenes puedan participar y empezar sus armas en esto de divulgar y presentar sus resultados. Además de este tema de la comunicación pública de la ciencia, ¿qué otros ejes temáticos se van a estar trabajando? ¿Qué cuestiones se abordan en los trabajos presentados? Bueno, tenemos un simposio que va a tratar sobre ómicas. La incidencia de las ómicas en nuestras investigaciones. Tenemos otro que está relacionado con impacto ambiental. Tenemos otro que está relacionado con comunicación de la ciencia. Otro que aborda la parte de biotecnología. Y otro con el que se hace el cierre. Que en eso invito a toda la comunidad. Está relacionado con el cannabis. El uso y las perspectivas que tenemos ahora con todo esto de la ley. Las reglamentaciones que salen en relación a la misma. Así que bueno, invitamos a toda la comunidad y a toda la región a que puedan asistir. Eso es el viernes a las 3 de la tarde en el aula mayor. Destacar, profesora, que es todo presencial. Es todo presencial. Estamos muy contentos con eso porque el último encuentro presencial que tuvimos fue en el 2019 en Córdoba. y no hemos parado porque hemos hecho todos los eventos en forma virtual. Pero bueno, ahora para festejar esto, qué mejor que volver a la presencialidad.